Con el gentío voy Que al final lo sabré, tendré que saber fingir Y te veré con la gente reír si no verán el dolor Que llevo dentro por un amor Con el gentío voy, en el yo me siento bien Entre la multitud, donde yo sumergido estoy Donde hay multitud, hay también Diversión, juventud, a bailar, cantar, reír Es la forma de no sufrir, no, no tendré que llorar Entre la gente voy a olvidar Puede ser que alguien más como yo Busqué lo que perdió Y tal vez alguien como yo Perdido esté como yo lo estoy Alguien que buscará El buen consuelo que encontrará Con la gente 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 Gracias por ver el video.